Música Con la intención de consolidar a Morelia como un producto turístico cultural y aprovechando la fiebre por la Copa del Mundo de fútbol en Brasil, el Ayuntamiento de Morelia inauguró la exposición fotográfica La Historia de los Mundiales sobre la avenida Acueducto. Muchas felicidades, fuerte aplauso. Con esta idea oficialmente inaugurada esta exposición, los invitamos a que... Esta colección de fotografías en esta suma de voluntades, el Grupo Expansión ha firmado un convenio de colaboración con el municipio de Morelia a través de la Secretaría de Turismo y Cultura y ellos son los que nos han cedido los derechos de esta importante colección y la idea es que esta colección permanezca el mes de junio y julio. Esta exposición, que va de 1930 a 2010, cuenta con más de 150 fotografías de las cuales 85 están expuestas en el Acueducto de Morelia. Es una colección de más de 150 fotografías de las cuales estamos exhibiendo alrededor de 85 en el acueducto y que, repito, será una exposición muy bonita que podrán disfrutar los morelianos. En la inauguración, Enrique Rivera Ruiz, Secretario de Turismo Municipal, presentó a Alonso García Puentes, nuevo director del Centro Internacional de Artes Visuales, el cual tiene el objetivo de mostrar diversas exposiciones. Ahora, con motivo mundial, estaremos inaugurando con otras dos exposiciones también fotográficas relativas al mundial, pero no necesariamente como esta de fotografías de los futbolistas. La otra es una colección de fotografías de las ciudades patrimonio, de los 32 países que participan en el mundial. Y otra más, que se llama Los Colores del Mundial, que son, digamos, fotografías de las porras de las diferentes elecciones. Esta es la segunda ocasión que la exposición es presentada en el país, ya que fue expuesta por primera vez durante el Mundial de Sudáfrica del 2010 y fue disfrutada por más de 20 millones de personas en las rejas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Para Quasar TV, Andrea Fernández.